Oh my god, miren este cabello, les cuento que ella era una de las personas con mejor pelo que había llegado a mis manos pero no se aguantó las ganas de teñirse el cabello, obviamente porque vive en Venezuela, ella vive en Venezuela, no vive acá en Colombia no se aguantó las ganas como tal de pintar su cabello y miren lo que le han hecho a su cabello, amores tiene manchas naranjas, tiene manchas súper amarillas, tiene muchas, muchas marcaciones como ustedes pueden observar muy, pero muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien, saludenme, amores, ¿dónde me están viendo? miren, amores, ese cabello súper lleno de manchas, ¿de dónde me están viendo? un besito a Dufay Linares ojo, esto no es nada, miren, esto que ustedes ven aquí no es nada para lo que ella tiene por debajo les voy a mostrar por aquí por debajo lo que ella tiene, tiene el pelo lleno de muchísimas manchas miren por aquí cómo está, miren lo que tiene ella aquí, miren, o sea, tiene el pelo blanco, amarillo, naranja y blanco oh my god, de verdad que estoy súper impresionado al levantar tu pelo por aquí, amor, sí que se te ven más manchas si quieres puedes ver la transmisión en vivo que estoy haciendo, que ahí se te ven, uy, miren, amores, ese montón de manchas que tenemos les cuento que ella viene desde Venezuela, viajó exactamente desde Venezuela ¿cuándo viajaste, amor? ayer, ¿verdad? ¿llegaste ayer? miren, amores, estas manchas, llegó ayer en la noche, llegó ayer en la noche a Medellín, Colombia, pues obviamente me pidió ayuda, que por favor la ayudara porque está súper desesperada con esto que le hicieron en su cabello y bueno, mientras las personas se conectan, quería mostrarles a todos ustedes esta técnica que bueno, amores, no le he hecho la culpa al colega que de pronto lo hizo de pronto pues fue sin querer que le dejó así tantas manchas miren todas esas manchas que tiene, oh my god y como ya saben, me acaban de pedir ayuda y voy a hacerle un poquito de lo que yo sé a esta fibra capilar así que ahora sí los saludo hola, hola para todos, amores, ¿cómo están? espero que se encuentren súper, hiper, mega bien amores, les cuento, esta mujer que está en este momento sentada aparte que es una de las más hermosas que he tenido el placer de atender ok, ha sido uno de los cabellos más lindos que realmente he llegado a tener en mis manos pero cuando ella vino yo le dije, amo, no te puedo hacer todavía nada tenemos que dejar descansar tu pelo, sigues tu paso a paso ella estuvo súper juiciosa, pero resulta que le salió un viaje inesperado, ¿verdad? y ella se vio súper desesperada y quería ir a ese viaje al cual se la van a llevar con su cabello súper hermoso resulta que se fue a buscar a un anterior estilista que le había trabajado su pelo anteriormente se lo había hecho súper bien pero miren esta oportunidad lo que logró hacerle ven, acércate por favor aquí, Gacés miren esta oportunidad lo que le hizo no solamente tiene un montón de manchas por la parte de arriba sino que por, o sea, ni levantar la parte de abajo porque miren la parte de abajo como está, amores miren la parte de abajo como está de terrible, miren ahí ya prendimos el flash aquí ya pueden ver el montón de manchas que tiene aquí por, no, y eso que esto no, quítale el flash para que el flash no le, el flash le mejora un poco el color porque miren el color realmente como se ve está un cabello súper súper manchado miren aquí miren esto, amores miren esta técnica que le acaban de hacer a ella las les prestan en tu teléfono, yo te muestro miren, amores, esta técnica que le acaban de hacer a ella entonces, voy a explicarles a todos ustedes qué es lo que voy a proceder a hacerle a esta espectacular modelo que está conmigo hoy vamos a dejarla súper hermosa obviamente no puedo decolorarla miren, obviamente no la puedo decolorar porque si la decoloro a ella el cabello posiblemente se le va súper hiper mega maltratar entonces, ¿qué vamos a hacer? presteme mucha atención como ella tiene muchísimas líneas de marcación y muchísimas manchas lo que vamos a proceder por hacer en la transmisión de hoy es primero vamos a matizarla es decir, voy a darle un color, un beige dorado como un color de las Barbies ¿han visto esas Barbies que tienen como un color que es como mezclado entre amarillo y platinado que es como un color, como crema, pero más dorado vamos a hacerla de ella como tal un tono beige dorado el cual va a mejorarle muchísimo el aspecto visual del color que tiene en este momento y después de matizar como tal este cabello después de matizarlo voy a proceder a utilizar una de mis técnicas de esfumación esfumature rusa voy a hacer una de mis técnicas de esfumación en el crecimiento para borrarle todas las líneas todas estas líneas que le dejaron por todo su pelo y todas estas manchas que le dejaron por todo su pelo se las voy a borrar con mi técnica de esfumación rusa entonces, préstenme mucha atención como les acabo de decir la tonalidad que le voy a hacer a mi hermosa clienta si me están escuchando bien o la música está muy fuerte yo creo que la música está muy fuerte ayúdame a bajarle un poquito solo un poquito, no me dejen sin música entonces, escúchenme por favor como les acabo de decir el tono que le voy a trabajar a mi espectacular modelo es un tono beige dorado y para esta formulación voy a utilizar la siguiente marca me encanta, me encanta mucho en este momento utilizar esta marca porque aquí en Colombia es una marca súper difícil de conseguir pero hice un pedido con un contacto que tengo y me llegaron varios tonos de esta marca que es Truss miren amores, qué hermosura este tinte esta línea se llama Truss es una de las marcas que más está entrando con poder a nivel mundial en todo el mundo como marca cosmética de color miren amores y el primer color que voy a utilizar para lograr un beige dorado es este siguiente tono presten por favor atención miren les explico si tú quieres lograr o quieres poder usar como tal esta tonalidad que le voy a hacer a mi hermosa modelo mínimamente debes de tener el cabello amarillo escúchame bien si quieres lograr un tono beige dorado como el que le voy a hacer a mi hermosa modelo ok mínimamente debes de tener un cabello totalmente amarillo decolorado si tu cabello está amarillo naranja ya te recomiendo que de pronto utilices otro color pero si tu cabello está amarillo y tú quieres dejarte un rubio Barbie súper espectacular sigue este paso a paso y ojo no me voy a demorar tanto dándole las fórmulas porque muchos de ustedes me dicen Steven usted habla mucho Steven se demora mucho voy a tratar de hacer lo más rápido posible esta fórmula para que todos ustedes pues no se desesperen y aprendamos juntos entonces vente por favor el primer color que voy a utilizar para darle una solución a este cabello de mi hermosa modelo ok es el 10-3 el 10-3 de truce miren el 10-3 de truce vamos a destaparlo amor necesito que cuando Juan Carlos esté desocupado me avisas amor entonces atento acabo de destapar como tal ante sus ojitos el tinte 10-3 miren que no lo he cambiado y voy a agregar a mi báscula exactamente 40 gramos de 10-3 de truce miren el tinte son 40 gramos de 10-3 de truce recuerda si quieres lograr una tonalidad beige dorada sobre una decoloración súper súper amarilla utiliza esta formulación que estoy 100% seguro que te va a súper encantar mejor voy a utilizar sólo 35 gramos atentos miren voy a utilizar 35 gramos porque sólo voy a utilizar 35 gramos aprovechando que esta marca como tal de truce es 1 más 2 entonces hace buena cantidad de tinte sin necesidad de utilizar el pomo completo entonces recuerden amor el primer color que acabo de utilizar es el 10-3 de truce como pueden observar ella tiene un cabello totalmente amarillo y naranja tiene el cabello con zonas amarillas con zonas naranjas en este preciso momento vamos a humedecer el cabello amor recuerda siempre agüita fría cuando te lavaste el cabello por última vez mi vida antes de ayer antes de ayer perfecto ojo ella se lavó el cabello solamente hace dos días yo a ella en este momento no le voy a lavar el cabello con champú escúcheme bien yo a ella aquí por favor yo a ella en este momento no le voy a lavar el cabello con champú yo únicamente voy a humedecerle el cabello con mucha 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 agüita ok pero no voy como tal a lavar el cabello con champú cuando voy a lavar con champú cuando ya termine todo el proceso recuerden que el champú es un limpiador y obviamente al momento de cumplir su función de limpiar también reseca muchísimo el cabello ella tiene un cabello en este momento que acaba de pasar por una decoloración obviamente pues no fue lo que ella esperaba y lo que quería pero la decoloraron por muchas zonas entonces como ella apenas se lavo el cabello hace dos días ¿verdad? hace dos días no le voy a lavar el cabello con champú en este momento solamente se lo voy a humedecer ok y dame tú una ayuda a desenredarla un poquito porfa solo la voy a humedecer ok vente por favor para acá solo la voy a humedecer ya está humedad entonces como les acabo de decir el color que voy a utilizar para ella es el 10-3 el primer color y el segundo color amores quédense hasta el final porque les cuento que voy a darle mucho brillo escúchenme bien voy a darle mucho brillo a este cabello aplicándole un baño de brillo con correctores así que préstenme por favor atención porque en esta transmisión vamos a ver algo súper nuevo y novedoso que estoy seguro que les va a hiper mega encantar entonces primer color llevo exactamente 30 gramos 30 gramos del 10-3 de truce 30 gramos del tinte 10-3 de truce alguna persona por ahí me está preguntando Steven ¿cuántas veces me recomiendas lavarme el cabello? mi amor lávate el cabello máximo dos veces a la semana es más si puedes lavarte el cabello una vez a la semana mucho mejor así como tal no vas a mantener un cabello súper reseco y el mismo cebito la misma grasita que tú sueltas de tu cráneo ese mismo cebito te ayuda a que tu cabello se recupere y aparte que crezca entonces yo como recomendación a todas mis clientas les recomiendo máximo lavar su cabello dos veces a la semana por eso a ella en este momento no le lavé con shampoo solamente le humedecí con agüita ok ahora el siguiente color amor una pregunta ¿tú lo quieres más dorado o más beige? más beige si vamos a hacer más beige para que le neutralice bien ese naranja porque es que tiene mucho naranja entonces y el siguiente color que vamos a utilizar en la transmisión de hoy oh my god disculpen amores es este mirenlo amores tómenle por favor pantallazo yo lo he utilizado en muchas transmisiones en vivo ya es el 10-4 es el 10-4 amores este si es el tinte solamente que como habíamos utilizado un poquito y lo untamos de esfumación está así pero miren que ahí dice el 10-4 Garcés Garcés no les está enviando saludos a nadie yo creo que a Steven como que se le comieron la lengua hoy porque verdad chicas que ustedes están conectados y no le han escuchado ni una vez la voz a él amor tú has escuchado que Garcés ha saludado a alguien ¿y cuántas personas estamos en línea? mil trescientas hay mil trescientas personas y tú ni siquiera has saludado a ninguno de ellos es que no has parado de hablar ah bueno pero entonces mete tu voz mete tu voz que yo paro tú sabes que me tienes que parar porque yo hablo mucho entonces el siguiente color es el 10-4 10-4 de Igora Royal voy a utilizar este tubo completo vente por favor por aquí recuerden hasta momento llevo 30 gramos de 10-3 35 35 gramos disculpen 35 gramos de 10-3 de 10-3 ok de True Color ahora voy a utilizar toda la cantidad de tinte 10-4 que tenga en este momento recuerden que el tinte 10-4 que estoy utilizando es este miren tinte 10-4 de Igora Royal recuerda que si quieres lograr esta tonalidad beige super hiper hermosa en tu cabello lo único que debes de hacer es utilizar estos tintes mezclarlos perfectamente como yo lo estoy haciendo en este momento y te aseguro que vas a lograr un beige espectacular con el cual vas a lucir una cabellera muy 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 hermosa y aparte que estos tintes dejan el cabello con demasiado brillo miren amores estoy utilizando exactamente 42 gramos 42 gramos de 10-4 42 gramos de 10-4 ok de Igora Royal vamos Clarice Gutiérrez pregunta que que recomiendas para proteger el cabello después del tinte ojo es super importante que siempre cada que te realices una decoloración o cada que te realices cualquier servicio decoloración estoy diciendo coloración no decoloración es muy importante que siempre que te hagas cualquier servicio de coloración siempre durante el primer mes después de cada lavado tu clienta tiene que utilizar un tratamiento restaurador escúchame bien recuerda no se hagan desde muy arriba recuerden amores siempre que tu hagas cualquier trabajo de coloración en un salón durante el primer mes absolutamente siempre tu clienta debe utilizar un tratamiento restaurador porque tu clienta tiene que utilizar un tratamiento restaurador porque cuando salió de tu salón tu clienta salió con un cabello super con una cutícula super abierta ya que tú como tal le decoloraste su cabello la decoloración deja como tal una cutícula super dilatada y super abierta por ende es muy importante que cuando ella se vaya para su casa tenga un tratamiento restaurador ya que los tratamientos restauradores tienen un pH ácido y un pH ácido ayuda a sellar la cutícula después de haber quedado super abierta de una decoloración entonces recuerda te recomiendo muchísimo que utilices un tratamiento restaurador si es que acabaste de hacerte como tal algún proceso de color a mi me gusta mucho este míralo este tratamiento a mi me gusta muchísimo se llama Fusion tómale en pantallazo por favor yo casi no les muestro tratamientos pero aproveché la pregunta para que como tal vean uno de los productos que más me gusta a mi para reparar me gusta muchísimo el Fusion de vela para restaurar ok entonces hasta el momento los tintes que he utilizado son los siguientes 10.3 de Truss y 10.4 de Ingora Royal recuerde mi gente linda de Medellín, Colombia fechas totalmente confirmadas Venezuela nos vemos 100% confirmada nos vemos en Caracas República Dominicana nos vemos Chile faltan 20 días para estar en Santiago de Chile nuevamente con todos ustedes así que mi gente hermosa de Chile recuerden no se queden fuera si desean inscribirse lo pueden hacer en los links que están en la parte superior Chile ya está confirmado Colombia Medellín ya está confirmado México ya esta semana se lanza como tal República Dominicana ya está confirmado Venezuela ya está confirmado así que recuerda que si deseas informes lo puedes pedir en el link que está en la parte superior estos dos tintes como tal que acabo de utilizar son tintes con amoníaco es decir ambos contienen como tal amoníaco muchos me preguntan Steven porque estás mezclando marcas diferentes yo siempre mezclo marcas diferentes obviamente cuando tú te vas a ir a capacitar con L'Oreal L'Oreal a ti no te va a decir este tinte de L'Oreal se puede mezclar con un tinte de Igora obviamente no porque ellos quieren que tú solamente utilices L'Oreal en todos los casos amor los tintes están hechos a base principalmente de pigmentos los colores y los pigmentos se pueden mezclar sea de la marca que sea lo que no puedes mezclar son los peróxidos como ustedes han observado hay peróxidos de diferentes marcas que unos peróxidos son más blancos unos más transparentes unos más espesos unos más aguados por ende todos tienen una formulación química distinta pero muchos me preguntan Steven pero si yo cuando he ido a estudiar me dicen que no se puede mezclar tintes de diferentes marcas mi amor obviamente un técnico de Igora no te va a decir que el tinte de Igora se puede mezclar con un tinte de Alfa Par ¿me comprendes? obviamente no porque es que a ellos les pagan para que te metan por tus ojitos esa marca yo no recuerden que yo trabajo con absolutamente todas las marcas y en este momento estoy utilizando una de mis dos preferidas que son Igora y Truss y utilicé tómenle en pantallazo a los tintes al número por favor espero que coloco por acá el número y utilicé 35 gramos de 10-3 35 gramos de 10-3 de Truss 35 gramos de 10-3 de Truss y 42 gramos y 42 gramos de 10-4 de Igora Royal 42 gramos de 10-4 de Igora Royal importantísimo que cuando vayamos a agregar el peróxido tomemos la brochita y mezclemos los pigmentos miren lo que voy a hacer Yajaira te saluda desde Venezuela un besito a toda mi gente hermosa de Venezuela Yajaira ¿cómo estás? te envío un fuerte abrazo ayúdenme a compartir por favor para que más personas de todo el mundo vean esta transmisión recuerden Chile Santiago de Chile 100% confirmado nos vemos miren que lindo que quedó el color de este tinte amores miren quedó como un rosita súper hermoso súper delicioso miren qué rosita tan hermoso ok ahora después de que ya mezclamos como tal los pigmentos vamos a proceder en agregar el peróxido de 10 volúmenes recuerda puedes mezclar marcas de diferentes tintes pero no puedes mezclar peróxidos de diferentes marcas marcas de diferentes tintes sí tintes de diferentes marcas puedes mezclarlos sin problema pero peróxidos no por ende para la formulación completa tienes que elegir un peróxido de cualquier marca pero ese peróxido va a ser el que va a completar toda la cantidad de producto que necesita la fórmula entonces voy a utilizar para esta ocasión el peróxido de 10 volúmenes Lara Orrego te saluda desde Argentina mi gente hermosa de Argentina recuerden Uruguay Montevideo nos vemos ¿cómo se llama la de Uruguay? Lara Orrego la de Argentina Lara Orrego mi amor te envío un besito gigante recuerden Uruguay Montevideo ya está la fecha confirmadísima para Uruguay después de Chile nos vamos para Uruguay así que recuerden amores no se queden fuera mi gente hermosa de Uruguay 100% confirmado Montevideo ya la fecha está más que confirmadísima nos vemos en julio en junio disculpen recuerden que si desean informes en el link de la parte superior amores les aseguro que vamos a aprender muchísimo vamos a utilizar el peróxido de 10 volúmenes vente por favor entonces como utilicé exactamente 35 gramos de 10-3 de Truss y Truss es una formulación 1 por 2 miren Truss es una formulación 1 por 2 como agregue 35 gramos de 10-3 voy a agregar 2 veces 35 de peróxido de 10 ¿cuánto es 2 veces 35? 70 entonces vente por favor voy a agregar 70 gramos voy a agregar exactamente 70 gramos de tinte disculpen 70 gramos de peróxido de 10 volúmenes miren por favor que van a representar a el tinte 10-3 de Truss miren por favor Jessy Hurtado te saluda desde Guayaquil Ecuador mi gente hermosa de Ecuador les envío un besito gigante recuerden que acabo de venir de un tour super exitoso por su país lo que fue Quito y Guayaquil de verdad muchas muchas gracias a todas las personas que hicieron parte de este gran evento en Ecuador los amo y los felicito porque de verdad hay muchísimo muchísimo talento en Ecuador trabajos super espectaculares sacaron mis colegas de Ecuador en mi tour estoy super ansioso de llegar a Uruguay quiero ver Uruguay que trabajo va a sacar por primera vez voy a estar en Uruguay y también por primera vez en Venezuela amor es mi primera vez en Venezuela así que quiero ver cómo van a ser los trabajos que vamos a sacar junto a mis colegas de Uruguay y junto a mis colegas de Venezuela recuerden que si desean inscribirse en los lindos de la parte superior y Chile les tengo sorpresas Chile no se lo pierdan amor les aseguro que van a aprender muchísimo y como les acabé de mostrar utilicé 40 fueron 42 gramos 42 gramos de 10-4 42 gramos de 10-4 de Igora Royal Igora Royal es 1 más 1 es decir la misma cantidad de tinte que agregues es la misma cantidad de peróxido que debes de agregar al momento de mezclar como utilicé 42 gramos de tinte de 10-4 de Igora voy a agregar a la fórmula 42 mililitros de peróxido de 10 adicionales entonces vente por favor recuerden acabo de agregar 70 gramos de peróxido de 10 que representan a los 35 gramos de 10-3 que utilicé de Truss y en este preciso momento voy a agregar 42 gramos que van a representar 42 gramos que van a representar perfectamente los 42 gramos que utilicé de 10-4 de Igora entonces voy a poner la báscula en cero y voy como tal a agregar los 42 gramos amor graba bien ahí por favor que vean el gramaje súper bien 42 gramos Ana Milena te saluda desde Pereira Rizaral mi gente hermosa de Pereira amores los amo recuerden que yo soy de Pereira yo nací en Pereira los amo mis pereiranos hermosos ¿cómo se llama ella? Ana Milena Ana Milena mi amor te envío un besito gigante yo soy de Pereira mi amor te envío un besito gigante que Dios te bendiga gracias por seguirme ojo recuerden estos son los tintes que utilicé entonces utilicé miren por favor atentos que les voy a decir la fórmula rápido utilicé exactamente 35 gramos de 10-3 de Truss más 42 gramos de 10-4 de Igora y agregué exactamente 112 gramos de peróxido 112 gramos de peróxido de 10 volúmenes recuerda 35 gramos de 10-3 42 gramos de 10-4 y 112 mililitros de peróxido de 10 volúmenes cuando ya agregué el correspondiente peróxido a la fórmula vamos a diluir esta formulación perfectamente sin que nos quede ningún grumo vamos a saludar a todos los que nos envíen saludos amores comenten su país díganme de dónde son Madrid Barcelona super atentos porque ya vienen las fechas para Europa ya la próxima semana se lanza el tour de Europa así que recuerden Brasil Madrid y Barcelona recuerden nos vemos ya muy pronto nos vamos a ver con todos ustedes mis españoles hermosos nuevamente vamos a estar en su hermoso país llevando muchísimo conocimiento a esos espectaculares colegas de España en España trabajan súper bien Liz Angie te saluda desde Lima Perú Liz Angie mi amor te envío un fuerte y un abrazo gigante hasta Lima Perú espero que te encuentres súper 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 bien Dios te bendiga entonces en este momento vamos a diluir los tintes súper bien miren vamos a mezclar los tintes súper bien sin miedo recuerden que los tintes que utilicé fue 35 gramos 35 gramos de 10-4 de igora disculpen 35 gramos de 10-3 de de truz 35 gramos de 10-3 de truz y 42 gramos y 42 gramos ok de tinte 10-4 de igora igora y agregué 112 gramos de peroxido de 10 volúmenes un besito a Margarita a Margarita Galleguillo Gallardo ¿cómo estás mi vida? hola espero que estés súper bien saludos desde Honduras Catracha un besito a Catracha hasta Honduras me muero de ganas de ir nuevamente con la ayuda de Dios a Honduras recuerden amores que el evento de Río de Janeiro el Masterclass que incluye montada en helicóptero ya se lanzó el tour de Río de Janeiro el Masterclass que son 5 días con todo incluido es decir mi evento les comento porque muchas personas me han escrito por interno que como es el evento de Río de Janeiro recuerden amores el evento de Río de Janeiro son 5 días con todo incluido es decir desde que llegas al hotel te incluimos todo desayuno almuerzo cena refrigerios estadía y aparte te certificamos como Masters te capacitas te internas y montas en helicóptero junto a mi y mi equipo vamos a montar en helicóptero y vamos a darle muchas vueltas al Cristo Red en helicóptero les aseguro una experiencia que nunca nunca van a olvidar ok amores les cuento yo porque elegí darles tour por helicóptero a todos mis Masters de Río de Janeiro porque hice ese tour en Brasil y me dieron ganas de llorar de verdad mi verdad Juan Carlos mientras estábamos dándole vueltas al Cristo Redentor se siente una energía tan única una energía tan bella que yo dije mis Masters tienen que sentir esto de verdad me puse a llorar porque es una energía súper espectacular ver ese paisaje tan hermoso el Cristo se ve súper gigante de verdad amores les aseguro una experiencia inolvidable y si quieren informes en el link de la parte superior los pueden obtener Catracha te dice si vengase Catracha donde es de Brasil no ella es de Honduras de Honduras Catracha es de Honduras o si no te estuviera escrito te estuviera escribiendo en portugués ahora atentos por favor acabo de diluir vente por favor por aquí acabo de diluir perfectamente el tinte miren acabo de diluir perfectamente el tinte miren ya no tiene ni un solo grumo este tinte ya no tiene ni un solo grumo este tinte como mi cliente acaba de pasar por un proceso de decoloración y pues obviamente a pesar de que a ella no le gustó el resultado ella ya pasó por ese proceso a el tinte a el tinte que voy a usar le voy a agregar Plex que es este que es Plex ven amor ayúdame el Plex el Plex es un adictivo que se le agrega a el decolorante y también a el tinte para que cuando lo apliquemos sobre la fibra capilar de nuestras clientas no se le maltrate el cabello voy a aplicarle a mi clienta en este en este preciso momento en la formulación ok en la formulación voy a aplicarle como tal este este producto miren por favor recuerden este producto que les estoy mostrando lo pueden agregar en el decolorante también entonces usted me acaba con Carlitos amor les cuento que casi voto el tinte casi se me cae el tinte pero gracias a Dios no se me cayó ok entonces voy a agregar un poquitito por lo general agrego unos 3 ml pero como estamos limpiando porque casi se me rega un poquito el tinte voy a agregar los 3 ml como medio calculando esto no se debe de hacer eso de calcular no recuerden que todo debe ser medido espera amor tranquilo voy a agregar los 3 gramos aquí nos dice Lorena de Argentina cuando vuelves a Argentina amores ayúdenme a compartir para que más personas de Argentina vean que voy a estar con ustedes y les juro que con la ayuda de Dios voy a regresar nuevamente a Argentina muy pronto si ustedes me invitan yo voy invíteme a Argentina nuevamente y yo voy lo que pasa es que ya he ido muchas veces a Argentina ya he ido como unas 10 veces a Argentina a Buenos Aires ya he ido bastante por eso he estado como dejando descansar un poquito a Argentina porque he ido muchas veces ya a Argentina mi último tour fue el día del mundial en Argentina y ganó Argentina el mundial ganó Argentina el mundial amores recuerden que yo o sea yo cuando juega fútbol cuando hay fútbol yo no apoyo a ningún obviamente están jugando a Colombia pero yo apoyo a Colombia no les voy a decir mentiras pero cuando ya es un mundial y eso obviamente yo apoyo a latinos ok yo somos latinos entonces como gano Argentina y somos latinos pues yo me alegré yo hasta me puse a llorar tengo un video que yo me puse a llorar en el ah gracias ya se fue es cierto pues una energía espectacular entonces miren ya le agregué como tal el Plex ya le agregué el Plex a esta formulación ok ya se lo agregué ahora esta fórmula ya está perfectamente lista para ser aplicada pero recuerden que a mí no me gusta aplicar el tinte sin haberle agregado primero un poquitito de champú y agua ojo yo siempre acostumbro a las mezclas que realizo acostumbro a agregar agregarles un poquito de champú y de agüita fría con el objetivo de que esta fórmula quede como un enjuague de color como que un enjuague de color como un champú color con que objetivo hago esto con el objetivo de que cuando yo le aplique a mi clienta este tinte como va a tener champú y agüita agregado van a pasar dos cosas muy favorables una que la base a mi clienta no se le va a aclarar como yo le agrego un poquito de agua a la fórmula el agua le baja un poquito el poder al peróxido entonces el peróxido de 10 ya no me le va a aclarar la base natural a mi clienta y también lo mejor de todo es que al agregar un poquito de champú y agua el tinte se va a distribuir mucho mejor por toda la fibra capilar entonces miren por favor voy a tomar en este momento este champú hidratante si quieren pueden también utilizar un champú reparador este es un champú hidratante de la línea de Schwarzkopf de Fiber Clinic es una de las líneas más avanzadas de hidratación que tiene como tal esta marca y vamos a agregar aquí sé que te ven aquí vamos a agregar un poquitito de champú miren miren ese poquitito de champú que agregué agregué un poquitito de champú a la fórmula y aparte vete por favor para acá y aparte voy a agregarle un poquitito de agua miren solo un poquitito de agua solo un poquitito de agua un poquito de agua un poquitito de agua miren ya amores me disculpan muchísimo muéstranles allá me disculpan muchísimo el reblujo de allá pero es que están remodelando estamos haciendo una remodelación entonces obviamente todo va a quedar mucho más lindo pero obviamente no quería dejar detrás me diles a ustedes esta espectacular fórmula que les voy a hacer a ella que porque eso ya está desorganizado así que disculpen un poquito el desorden después tienes que hacerles un tour a tus seguidores sí claro que sí entonces vamos como tal a mezclar el tinte con el agüita y el champú que acabo de preparar o que acabo de agregar para las personas que recién se están conectando atentos porque les voy a repetir esta fórmula que tengo en este momento para los que recién se están conectando súper atentos porque les voy a repetir esta fórmula que acabo de realizar súper atentos amores por favor absolutamente todos los que recién se están conectando vamos a repetirle la fórmula Dani ayúdame acá por favor vamos a repetirle la fórmula por primera vez tengo el placer de decir use trus en una transmisión porque he tenido la oportunidad de utilizar trus muchos de Estados Unidos le dicen trus pero recuerden que trus es una marca brasilera por ende no se debe de pronunciar en inglés sino que se debe pronunciar en portugués y en portugués ¿cómo se lee esto Juan Carlos? trus como trus solamente no le digan trus es trus ¿ok? ¿cómo se lee? muchos dicen ay Steven lo está pronunciando más es trus no amor esto no es una marca estadounidense esto es una marca brasileña y utilicé exactamente el 10-3 el 10-3 de trus utilicé exactamente 35 gramos más 42 gramos de 10-4 de igora este tinte ya lo conocen ¿verdad? este tinte yo se los he mostrado mucho el 10-4 de igora y a los 35 gramos de trus de 10-3 y a los 42 gramos de 10-4 de igora le agregué 112 mililitros de peróxido de 10 volúmenes 112 mililitros de peróxido de 10 volúmenes recuerda que si quieres lograr esta tonalidad beige dorada esto va a ser un resultado beige dorado si quieres lograr esta tonalidad mínimamente debes de tener una decoloración amarilla en el cabello a ella en este momento no se le ven ese montón de manchas porque ya le humedecimos el pelo pero si yo le empiezo a abrir así amor muéstrale por acá pero si yo le empiezo a abrir así el pelo miren como se le empieza a ver de manchas por aquí esto oscuro donde ya se le vio oscuro fue porque no le hicieron nada y miren por aquí miren aquí miren lo impresionante de esto miren prende el flash por favor miren lo que les voy a mostrar amores miren lo que les voy a mostrar atento a lo que les voy a mostrar miren miren esto por acá como se ve de oscuro obviamente con manchas pero miren esto acá tan diferente miren 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 la diferencia de esa parte a esta miren miren esto y miren esto amor el teléfono miren esto miren lo que se ve ahí y miren lo que tiene aquí o sea miren miren lo que le hicieron amores ustedes pueden creer que le hayan dejado esto a ella amores después de que tenía una cabellera de ensueño porque de verdad verdad amor tenía un pelo y aparte que ella tiene una natural siete y medio o sea ella tiene una base natural siete y medio o sea ven acércate aquí mira mírale esa base natural que ella tiene miren esa base que ella tiene es de las que usted le aplica decolorante y en cuarenta minutos ya está amarilla súper hermosa este este cabello que ella tiene ese color natural cuando tú lo decoloras y ya no pasa sobre un naranja ella nunca va a decolorar naranja a no ser de que obviamente le apliquen mal un decolorante obviamente la van a oxidar pero si a ella le decoloran bien ella nunca va a decolorar naranja ¿por qué? porque su base es muy fácil de aclarar su base ya está sobre un siete para tú aclararla un diez solamente tienes que aclarar tres tonos tres tonos se aclaran súper rápido pero bueno ya lo hecho está hecho y vamos a matizar este espectacular tono miren amor vamos a matizar este color por aquí tenemos una pregunta súper especial aquí nos dice Carolina Guerrero ¿esta fórmula de tinte sirve también para una cabellera con canas? claro que sí te sirve si tienes canas siempre y cuando quieras que tus canas te queden beige doradas si tú quieres que tus canas te queden beige doradas puedes aplicarlo pero ojo te recomiendo que lo apliques con quince o con veinte volúmenes escúchame si vas a utilizar esta formulación sobre canas no lo utilices con diez volúmenes la cana tiene una cutícula la cana por lo general es muy rebelde por ende es gruesa y no es fácil de que el pigmento ingrese porque su cutícula es como más difícil de abrir por ende si tú haces una aplicación con diez volúmenes no lo va a tomar la cana ese color la cana prácticamente no lo va a tomar si me vas a utilizar esta formulación sobre un cabello con canas para darle color a las canas hazlo con veinte volúmenes ¿para qué? para que este tinte que le vas a aplicar tenga el poder de abrir la cutícula y depositar dentro de la cana porque la cana es muy difícil como tal de depositar color si lo haces con diez no te va a funcionar recuerda utiliza la misma fórmula pero con exactamente veinte volúmenes ¿ok? entonces vamos a desenredar un poquito este pelito y vamos a aplicar esta formulación que estoy totalmente seguro que le va a encantar a ella obviamente vamos a ayudarla de la mejor forma que podamos como yo le expliqué a ella magia no podemos hacer pero como voy a ir a Venezuela recuerden que voy a estar en Caracas pero como voy a ir a Venezuela ella viajó amores ella se vino ella se vino para Medellín únicamente a organizarse lo que le habían hecho ¿verdad? claro llegó con gorra les cuento que llegó con gorra cuando me escribió por insta me escribió Steven ayúdame por favor y me mandó una foto con gorra yo dije Dios mío ¿qué le pasó? la dejaron cara yo dije le quemaron el pelo la dejaron súper mal pero me mostró lo que le habían hecho pues si le dejaron el cabello súper lleno de manchas pero gracias a Dios no le dejaron su pelo súper destruido o sea peor hubiesen sido donde le hubiesen quemado terrible el pelo por lo menos este cabello lo podemos poner en periodo de restauración de recuperación y futuramente vamos a poder ayudarlo mejor entonces aquí tengo como tal el tinte que voy a utilizar miren por favor amor toma los tintes que utilicé con ella pongamos las cajas ahí para que ellos la vean voy a utilizar este tinte que tengo aquí en este preciso momento ok enfoca bien desde arriba amor eso súper atentos aquí ya tengo la formulación acerca el tinte un poquito más miren los tintes que utilicé 10-3 de truce 10-3 de truce aquí está la fórmula que tengo y la que voy a agregar vete alejando su abecito de los tintes eso muy bien yo creo que este lado enfoca mejor eso ahí entonces vamos a tomar como tal el tinte muy pero muy buenas tardes para las personas quédate quietito amor muy pero muy buenas tardes para las personas que recién se están conectando recuerden Santiago de Chile nos vemos llevo técnicas totalmente nuevas para Chile para las personas que ya han estudiado conmigo amor y recuerden que las técnicas que estoy utilizando este año son totalmente distintas a las que ya vimos en años pasados por si te quieres actualizar con mis nuevas técnicas recuerda que también te puedes inscribir ok levanta así la cabecita eso amor perfecto gracias entonces vamos a desenredar bien este cabellito vamos a enfocar súper bien y vamos a aplicar el tinte vamos a aplicar el tinte ahí vamos a aplicar el tinte perfectamente ok voy a aplicarlo desde el crecimiento miren voy a aplicarlo desde el crecimiento hasta la punta vamos a aplicarlo desde el crecimiento hasta la punta recuerden República Dominicana nos vemos Uruguay Montevideo mil por ciento confirmado Uruguay Montevideo les tengo muchísimas sorpresas a las personas de Uruguay Montevideo recuerden 100% confirmado nos vemos ok nos vemos ahora miren ahí ya acabé de aplicar el tinte ahora que voy a hacer vamos a masajear para que absolutamente toda la hebra capilar de mi clienta se impregne de este producto y el color tome perfectamente ok que están diciendo Juanca te quedaste ya no estás saludando tú a nadie primero eras carces ahora eres tú aquí tenemos Alejandra que nos dice Steven esa fórmula por favor tienes que volverla a mostrarla porque creo que me va a encantar mucho claro que sí amor esta fórmula va a quedar súper hermosa muestrales por favor los tintes que utilicé esos son los tintes que utilicé amores miren los preparé con 10 volúmenes ya les voy a decir las cantidades correctas que utilicé miren amores que genial cuando agrego un poquito de champú miren miren que cuando yo agrego un poquito de champú y agua la fórmula el tinte se me distribuye súper bien por todas las zonas miren el tinte se me distribuye súper 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 bien por todas las zonas miren por favor vamos a aplicar bien por aquí vamos a abrirle bien el pelito por acá porque ya por acá tiene amor por acá como que te tomaron un pedazo de pelito y decoloraron completo ese pedazo de pelo cierto un bloque pero un bloque terrible entonces miren Isaura saludos desde Guatemala un beso también entelida de Guatemala amores me encantaría volver nuevamente a Guatemala aquí voy a compartir por favor para que más personas de Guatemala vean esta transmisión y me inviten a Guatemala por favor ¿quién dice? Nicolás dime Nicolás te amo mucho hermano Nico yo también lo amo mucho lo extraño mucho me siento súper solo en esta casa o sea me siento súper solo aquí en Medellín no estoy amor les cuento que ya no estoy viviendo con mi familia ya estoy solo estoy totalmente solo pero no importa vamos a amor estoy hablando de familia obviamente con Dani y con los que trabajan en el salón pero obviamente pues familia es familia y los extraño pero todo es por un bien amores aquí estoy súper bien así que hermanito lo amo mucho dale un abrazo a mi mamá por mí por favor dale un fuerte abrazo a mi madre por mí por favor entonces en este momento estoy matizando el cabello miren amores este cabello este color es un beige dorado tú quieres como que te quede más frío como que te quede más frío no tan amarillo como te queda correcto entonces vamos a agregar matizador oro entonces a mi matizador oro ojo yo a ella como tal le acabo de preguntar no sé si me escucharon que le acabo de preguntar si ella quiere que esta tonalidad beige que esta tonalidad beige le quede como tal más fría como ella quiere que la tonalidad beige le quede más fría voy a hacer lo siguiente después de haber aplicado el tinte voy a esperar un ratito voy a esperar un ratito voy a esperar un momento ok a que el color tome un poco a que el color actúe después de que el color actúe voy a agregar un poco de mi matizador estrella recuerden que es mi línea propia de matizantes recuerden que ya tengo matizadores los cuales tienen mis fórmulas dentro de ellos en este momento tengo y voy a utilizar el matizador oro que va a dar una tonalidad champán como que una tonalidad champán como una tonalidad color huesito pero como yo la voy a aplicar sobre una base de tinte dorado ya no me va a quedar un color huesito sino que esta fórmula que está aquí me va a ayudar a que esta tonalidad dorada beige quede más fría o sea no quede tan dorada sino como más más tirando a beige frío ok exacto pues no tan así pero sí voy a tratar amor es que para poder hacer ya un efecto así tengo que decolorar y tienes que tener en cuenta que cuando el pelo está con onda se ve muy diferente a cuando está liso trata de escoger algo así similar más o menos lo que pasa es que tiene una decoloración muy amarillita donde la tuvieras más clarita pudiésemos lograr hasta algo mucho 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 mejor entonces voy a tomar como tal este cabello miren esos son los tintes que utilicé y ahorita voy a utilizar como ya quiere un color más frío ay amor tú me hubieras dicho que tú querías un platinado yo te hubiese hecho una cosa porque recuerdas que la otra vez tenías era una idea pero de un dorado te acuerdas que me habías dicho que no querías verte platinada sino que te querías ver dorada obviamente yo a mí me hubiera gustado platinarte pero tú me dijiste que no que querías más dorado entonces miren amores vamos a tomar en este preciso momento como ya actuó el tinte voy a tomar mi matizador oro miren amores mi matizador oro recuerden mi gente linda de Chile Santiago de Chile 100% confirmado nos vemos en Chile mi gente hermosa de República Dominicana nos vemos Uruguay ahora voy a hacer esto voy a tomar mi matizador recuerden que mis matizadores se pueden utilizar con tinte sin ningún problema y voy a agregar el matizador de medios a puntas repito el matizador lo vamos a agregar de medios a puntas el matizador ya está abierto ok y vamos a agregarlo enfoca bien bonito y vamos a agregarlo ok miren por favor vamos a agregar el matizador mi matizador oro recuerden que mi matizador deja una tonalidad champaña súper espectacular y si los quieren comprar recuerden que los pueden adquirir en los links que están en la parte superior recuerden que mis tintes mis matizantes se pueden mezclar tanto con tintes de cualquier marca con amoníaco sin amoníaco lo mejor miren acércate amor le doy para que vean el color que usted le agregó lo mejor de mi matizador cuando lo aplicas como tal con un tinte con un tinte con amoníaco es como tal que mi matizador le reduce le reduce la cantidad de amonio que le agregan al tinte para que el color fije entonces miren amor acércate aquí con el champaña solamente miren amores ese es el matizador que le acabo de agregar a ella miren el matizador o recuerden que lo pueden comprar en los links que están en la parte superior ahí pueden comprar mi matizador recuerden que son cuatro matizadores de una marca de diferentes tonalidades vamos a masajear en este preciso momento es muy importante escúcheme esto por favor es muy importante que cuando agreguen o cuando utilicen o cuando utilicen matizadores no solamente el de mi marca sino un matizador de cualquier marca un matizador no debe de contener amoníaco eso le tengo que dejar claro a ustedes un matizador no puede contener amoníaco por ende cuando tú estés agregando un matizador acércate Juan Carlos mira cuando tú estés aplicando un matizador es muy importante que lo apliques palpando la fibra capilar cuidadito con tomar la fibra capilar y hacerle como si estuvieses haciendo un shampoo no si tú le haces al matizador como si estuvieses utilizando un shampoo estás perdiendo poder de matización repito cuando tú estés aplicando un matizador miren cuando tú estés aplicando un matizador tú tienes que aplicarlo como palpándolo como dándole unas palmaditas no como se dice como frisando como se le dice no frisando el cabello como si fuese un shampoo no solamente vamos a masajearlo ok lo masajeamos suavemente vamos a agregar un poquito más de matizador para esta zona ok destapamelo por favor Juanca cuál es vamos a destaparlo por aquí vamos a agregar en esta zona ella tiene un cabello muy poroso pues es normal que el cabello de ella se encuentre poroso debido a el proceso que le hicieron ya ella como tal debe de ayudar su cabello lo debe ayudar con tratamientos para ya disminuir la porosidad tan alta que tiene ok entonces vamos a masajear súper súper bien mi matizador recuerden que mi matizador el objetivo que está cumpliendo en este preciso momento es enfriar recuerden que deben de hacer como que palpan como que le dan palmaditas miren para la persona que está preguntando qué marca de tintes es de truce utilizamos truce ok ahorita les voy a repetir la fórmula ya ven a compartir amores para que más personas vean esta transmisión y así como tal pues seguirles transmitiendo muchísimo más conocimiento un besito un besito a las 1700 personas que están en línea que dice qué tratamiento recomiendas para recuperar cabellos decolorados y maltratados amores si no lo sabían gracias a Dios ya está en mis manos mi tratamiento de reestructuración intensiva que viene por tres pasos ya tengo en mis manos mi cronograma capilar este cronograma capilar que le agradezco primeramente a Dios y también segundamente a mi equipo este cronograma capilar es de tres pasos y es especialmente formulado para fibras capilares chiclosas escúchame bien si te dejaron el cabello chicloso o muy maltratado prueba mi tratamiento miren que es mi tratamiento es de nuestra marca línea de nuestra marca propia AG Herglan recuerden que mi marca de producto se llama AG Herglan no se llama como tal Steven Agudelo sino que se llama AG Herglan este producto junto con estos restauran la fibra capilar en un 99% una fibra capilar chiclosa les pido que de manera instantánea de manera instantánea amores de verdad es de manera instantánea les suplico por favor que me den la oportunidad de conocer este tratamiento de verdad les suplico que me den la oportunidad de ustedes tenerlo en sus manos de ustedes mismos probarlo si quieren tómenlo en screenshot de ustedes mismos probarlo ok y ustedes mismos me dan su opinión de verdad que yo hubiese soñado con que hace tiempo atrás me hubiese llegado un producto hacia mis manos porque ojo yo no soy un santo yo también quemo pelos todos los estilistas del mundo todos los coloristas que trabajamos con químicos siempre en algún momento se nos procesa o alguna zona del cabello o alguna mecha obviamente ya con la experiencia ya tú no dejas que el pelo se te procese todo pero siempre hay momentos en el que se nos procesa una mecha del contorno una mechita de la mitad porque ninguno somos perfectos todos cometemos errores pero este tratamiento se convirtió amores miren donde lo tengo o sea mi cronograma capilar lo tengo aquí justo donde tengo mis productos estrellas estos son mis productos estrellas esto es un agüita que yo tengo con un plex que yo le agrego a los cabellos después de decolorar ok estos son mis shampoos tengo mis matizadores pero mira por ejemplo aquí estos son mis amigos estos son mis tratamientos son mis mejores amigos mi cronograma capilar de verdad trabajamos demasiado tiempo para poder sacarlo al mercado y gracias a Dios que ya lo tenemos en nuestras manitos gracias a Dios vamos como tal a masajear este cabello recuerden que le agregué matizador oro ustedes lo podrán ver así pero ahorita que lo enjuague ya lo vamos a ver más beige miren cuando retiro el producto miren cuando retiro el producto ya reaparece un beige súper hermoso vamos a dejarlo actuar vamos a dejarlo actuar súper bonito vamos a masajear que están diciendo amor dime por favor por acá tenemos quiero esos productos para mi pelito en Colombia los consigo nos dice Maru Fuentes ay claro que si amor es más Colombia es el país principal donde se distribuye a nivel nacional el producto ya que mis productos contienen registros en Lima mi producto está 100% registrado tiene todos los permisos de exportación o sea tiene todo muestra el registro en Lima por favor en Ecuador también tenemos disponible envíos aquí tenemos nuestro lote el lote y aquí está nuestro registro en Lima miren amores ahí está el registro en Lima recuerden que son productos totalmente registrados nada ilegal son productos totalmente ¿cómo se dice? ¿qué es lo que le hace el químico para probarlo si se puede distribuir o no? testeado es totalmente es 100% testeado por químicos 100% profesionales y no contienen amoníaco no contienen amoníaco no se prueban animales es un producto totalmente orgánico para el cabello decolorado vamos a masajear súper bien recuerden amores que cuando les decimos que un producto es orgánico no quiere decir que está hecho con mango ni que está hecho con aguacate ni que cogieron el banano y lo metieron ahí no orgánico es que le bajan como tal el porcentaje de químicos al producto dañinos dañinos ok y utilizan ya químicos como tal que son menos dañinos para la hebra capilar pero obviamente siguen siendo químicos ok porque de lo contrario pues no se mantendría vigente o no mantendría activa la materia de reestructuración que está dentro de ella ok obviamente son químicos pero se les disminuye muchísimo los porcentajes de productos o de químicos malos que son dañinos para el cabello ok en México lo pueden conseguir en México amor en México lo pueden conseguir la verdad no lo sé no en México pues algunos pedidos pasan otros no pero por aquí veo que en Argentina si es permitido en Ecuador es permitido en Estados Unidos hacemos envíos internacionales recuerden que si ustedes desean comprar mis productos pueden comprarlos en los links que están en la parte superior voy a dejar actuar este tinte lo voy a dejar actuar un buen ratito ok porque quiero que a ella le enfríe amor coloca un cronómetro espere y mira obviamente no te va a quedar tan frío pero trate de enfriarlo lo que más pueda listo mi amor coloca un cronómetro de tres minutitos voy a dejarlo tres minutitos y en tres minutitos voy a revisar nuevamente esta formulación voy a lavarme las manitos para mostrarles a ustedes nuevamente la fórmula que acabo de realizar miren amores el color va a quedar súper hermoso denme un momentito y verás recuerden Uruguay Montevideo nos vemos 100% confirmado ojo para las personas que ya han estudiado conmigo aquí amor por favor para las personas que ya han estudiado conmigo recuerden las técnicas de este tour las técnicas de este año son totalmente diferentes así que si las quieres aprender o te quieres actualizar recuerda que aquí en el link te puedes inscribir Uruguay amores por primera vez en Uruguay les pido por favor a las personas de Uruguay que me vienen a compartir para que todos los estilistas de Uruguay sepan que voy a estar con ustedes les aseguro que les llevo muchas sorpresas y muchísimo conocimiento así que Uruguay Montevideo nos vemos Chile también háblale de los links que están preguntando para cursos que si tienes online y que donde pueden conseguir los productos los links aquí arribita aquí arribita hay una descripción dale aquí arribita en ver más cuando le des en ver más te va a aparecer el texto y abajo dice para comprar mis productos ingresaste link o para inscribirte en mis capacitaciones ingresaste a los links ingresa a los links muchos me están preguntando sobre el evento de Río de Janeiro el evento de Río de Janeiro es en septiembre recuerden que el evento en Brasil son cinco días o sea prácticamente una semana con todo incluido el evento de Río son cinco días que vas a estar interno conmigo y mi equipo de máster y también vas a conocer profesores míos porque yo de Río de Janeiro voy a llevar un profesor mío a que le dé clases a mis alumnos también porque cabe tener claro y 100% presente que no nos sabemos siempre todo que siempre tenemos algo nuevo que aprender entonces en Río de Janeiro te vas a estar conmigo cinco días en un resort cinco estrellas tiene cancha de golf piscinas restaurantes es un lujo total te vas a cerrar conmigo una semana aprendiendo demasiado el tema de colorimetría te voy a certificar como máster en colorimetría y aparte recuerden que se les incluye montaje en helicóptero amor es de verdad que yo quise que todos los asistentes de Río de Janeiro vivieran lo que yo viví amor si tú vas a Río de Janeiro montan helicóptero de verdad que es una experiencia amor miren aquí te aparece una Barbie si recuerden que yo les dije que ella era una de las modelos más hermosas que he podido atender como aparece el turista como aparece el turista Liaris Hernández Liaris Hernández amores ella ahí no tiene una gota de maquillaje y estar divina miren a Jan no amor ¿por qué no me veo así? ella ahí no tiene ni una gota de maquillaje y miren a lo hermosa que es por eso me dolió muchísimo lo que le hicieron el pelo porque ella amor muestra tu pelo como era les voy a mostrar el pelo de ella como era muestra larguísimo así que me mostré esta okita vamos a bajar les voy a mostrar amor ese plazo que tenía ella y recuerden que Venezuela nos vemos con la ayuda de Dios en Caracas mi gente hermosa de Venezuela 100% confirmado Venezuela voy a estar con todos ustedes ya pasaron 5 minutos los 3 en Colombia pueden conseguir los productos se pueden comunicar en los links que están arriba pueden conseguir los productos vamos a esperar tenemos disponible miren como tenía ella el pelo amores miren como era el pelo de ella miren lo que hermoso que era miren lo hermoso que era su pelo enfoca miren lo hermoso que era su pelo un pelo súper divino súper divino pero bueno ya ese pelo quedó en el pasado pero lo vamos a recuperar lo vamos a recuperar lo vamos a recuperar lo importante es que el pelo todavía está obviamente el color lo arreglaron nos están preguntando pero enfoca miren el pelo de ella como era miren el pelo de ella como era miren que pelazo miren que hermoso miren ese pelo tan hermoso que tenía ella y como se lo dejaron miren miren como era el pelo de ella miren un pelo súper súper hermoso miren como era pero bueno y lo importante es que vamos a mejorar y vamos a dejarla más hermosa lo que vino muchas personas te están pidiendo creo que fue porque lo comentamos el tour del salón el tour del salón no amor pero no hoy no voy a hacer el tour del salón pero cuando esto muéstralo cómo está eso amor miren es que no se pierde la sorpresa pero están remodelando estamos remodelando pero si les voy a hacer un tour del salón pero estamos remodelando como tal por eso no les puedo mostrar porque está todo súper desorganizado todo está súper 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 desorganizado porque estamos remodelando estamos haciendo muchas cosas que debíamos de hacer hace rato vamos a masajear vete por favor por aquí Juan Carlos haz que el adito cuando lleguemos a 6 minutos vamos a lavar 6 minutos y me avisan listo falta un minutito y un minutito vamos a lavar en un minutito ya vamos a lavar y vamos a ver el color tan hermoso que acabamos de lograr recuerden Santiago de Chile nos vemos mi gente linda de Chile les tengo muchas sorpresas voy a llevar invitados especiales así que recuerden que si desean inscribirse para Chile en los links están en la parte superior los espero de verdad muchas gracias Chile por su apoyo siempre 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 los adoro de corazón mandan los productos a Estados Unidos dijo Carmen Rodríguez claro que sí a Estados Unidos todos nuestros productos ingresan ya que cuentan como tal con sus correspondientes registros en BIMA y todos los registros que pide Estados Unidos para su distribución o para que entren a su país recuerden que estamos buscando distribuidores pronto vamos ya estamos cerrando un proceso de distribución con una persona de Estados Unidos claro recuerden amor es que estamos buscando distribuidores ok estamos buscando distribuidores que distribuyan como tal nuestros productos en sus países así que si quieren ser mis distribuidores de mi propia marca ay gracias amor ay amor si sería súper genial recuerden que estamos buscando distribuidores y si eres como tal y quieres ser distribuidor de mi marca de productos AG Herglam recuerda que puedes inscribir puedes ingresar a los india aquí arribita y ya te van a comunicar con Steven Garcés con el asesor comercial de ventas internacionales y él como tal les va a pasar todo todo todos los informes si deseas ser distribuidor miren amores recuerden que todos cuentan con los correspondientes registros en VIMA y todo vamos a esperar un poquito más que el cabrón se mete muy bien ahora sí ven amor mostramos el color que va a quedar vamos a enjuagar o será que retiro un poquito en el bowl ya está está lavado bésame lo puedo dar para ensuciar va a quedar un color súper lindo ya ven el color tan bello que va a quedar voy a quitar este producto así listo así vamos a lavar este cabello vamos a proceder a lavarlo con mucha 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 agüita abundante agüita cabecita para atrás mi amor recuerden siempre utilizar agua fría nunca utilicen agua caliente cuando estén tiñendo un cabello nunca absolutamente siempre 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 agüita fría mira amor es el color tan hermoso enfócate bien enfoca bien aquí miren amores miren que ya se ve miren el brillo con el que quedó miren miren nomás el brillo miren el brillo con el que quedó un brillo súper súper hermoso un brillo único ya que nuestros matizadores no solamente no solamente matizan sino que igual hidratan y sellan la cutícula al momento que están actuando en tu fibra capilar cabecita bien para atrás mi amor amor tú que estás buscando ese color te recomiendo mucho este matizador oro y eso no es tinte me entiendes es matizador por ende no te va a resecar el pelo ni nada si es matizador oro acabaron de llegar porque no había yo traigo un poco yo traigo un poco si cuando llegaron cuando llegaron cuando llegaron mamás claro que si ahí sería genial sería como un sueño es que nosotros llevamos trabajando en la marca cuatro años amor nosotros llevamos trabajando en la marca exactamente cuatro años y apenas gracias a dios este año se hizo real o sea este año es porque ya llegó a nuestras manos la queratina los matizantes los tratamientos el cronograma porque es que nos mostraban tratamientos les cuento nosotros hace cuatro años estamos tratando de sacar mi marca de productos pero íbamos donde químicos y no o sea me mostraban productos me elaboraban productos nos diseñaban nos creaban productos pero ninguno cumplía con mis expectativas ¿verdad Juan Carlos? ni de cena ni mío cena ven por favor les presento a mi socia ella es mi socia cena de cruz está un poquito desorganizada pero ya pero es que bueno está un poquito desorganizada solamente con un poquito ella es mi socia de los productos cena de cruz ok entre ellos como tal creamos AG Hair Glam siempre como tal testeamos vamos donde los químicos les decimos no queremos que tenga más de esto queremos que tenga menos de esto entonces ellos ellos como tal somos socios de la marca AG Hair Glam que es como tal mi marca no le pusimos mi nombre no le pusimos mi nombre porque como tal somos socios entonces le pusimos AG AG y se pronuncia AG pero estamos pensando en una manera de pronunciarlo mejor porque es que es muy difícil de que la gente se sienta como familiarizada con el AG porque cuando escriben AG buscan la E y no y es la A y la G porque lo pronunciamos en lo pronunciamos en inglés gracias cena miren amor miren el color miren el color tan hermoso amores miren ese color tan hermoso miren miren ese beige tan súper súper mega hermoso que obtuvimos un beige súper va a quedar un color parecido al que te dejé la otra vez amor miren amor un beige súper súper hermoso miren qué lindo al final te aplico un poquito más de oro para que te enfríe más todavía listo listo entonces recuerden a ella yo no le voy a lavar con shampoo solo le voy a lavar con abundante agua ahora lo que voy a proceder a hacer con ella es a utilizar mi técnica es de esfumatura rusa es decir esfumación rusa como que es esfumación rusa acércate por favor aquí Juan Carlos a ella cuando le abrimos el pelo no sé si ustedes como el pelo está mojado no se nota tanto pero a ella cuando le abrimos el pelo se le ven un montón de manchas en el crecimiento miren miren a ella cuando le abrimos el pelo se le ven un montón de marcas un montón de manchas naranjitas en el cabello lo que ahora voy a hacer es hacer una fórmula lo más similar posible a la de su crecimiento para borrar todas esas líneas y para borrar todas esas manchas a ti te ha quedado alguna marca cuando haces un balayash tu querido colega haces un balayash o haces un degradé o cualquier técnica similar a un balayash y te quedan marcas te quedan líneas recuerda que en mis capacitaciones te doy la solución 100% perfecta para que ya dejes de sufrir por esas marcaciones o por esas líneas que dejas en tus balayash así que recuerda que si te deseas inscribirte en mis capacitaciones lo puedes hacer en los links que están en la parte superior y recuerden que los tintes que utilicé para esta marca los tintes que utilicé para esta marca fueron el 10.3 y el 10.4 miren los tintes que utilicé para esta mezcla fueron 35 gramos de 10.3 repito 35 gramos de 10.3 más 42 gramos de 10.4 35 gramos de 10.3 más 42 gramos de 10.4 más exactamente 112 mililitros de peróxido de 10 volúmenes lo aplicamos sobre cabello húmedo aquí hay varios mensajitos de personas que están en medellín en medellín pueden conseguir el producto aquí en el salón de 10.4 mil salones que brillo que se le ve el color ven amor ven grabar miren que bello como le mejoró ese color a ella miren miren como le mejoró amor y miren como se le ve brillante el perro si no vemos ni sellado ni nada cuando sellemos este cabello va a quedar super hiper brillante amor sentemos la olla y desenredamos la olla para preparar la transformación gordo diles que aquí en medellín los pueden conseguir y tenemos contra entrega pago en casa pago contra entrega es decir pides el producto y apenas llega a tu casa lo pagas es 100% confiable amor y de verdad muchas gracias por seguirme gracias por apoyarme recuerden que yo les dije que iba a hacerle un baño de color a ella un baño de brillo recuerden que les dije al principio que yo iba a hacerle un baño de brillo a ella con correctores lo que sucede es que el baño de brillo lo voy a hacer cuando ya la haya difuminado o sea primero la vamos a difuminar chicos como me veo es primera vez primera vez que me coloco una camisa con un jean y unos zapas como me veo bonito es la primera vez que lo veo así la verdad muy deportivo exacto entonces ahí ya vamos a desenredarla vamos a proceder por realizar el difuminado en el crecimiento aquí se ve perfecto y eso que nosotros ya mejoramos un poco eso que ella tenía pero esta ojo obviamente yo a ella le expliqué que en las partes naranjas el tinte no iba a hacer nada, yo a ella antes de trabajarla, le dije amor como tú no quieres un color claro o no quieres un color oscuro, sino un color claro el color claro que te voy a aplicar no te va a tomar en las partes que te dejaron naranjas ven aquí mira, era así Juan Carlos, miren a ella le dejaron unas partes súper naranjas aquí miren, esto está súper naranja obviamente yo a ella antes de atenderla le dije, te voy a mejorar el color pero tienes que tener claro que en esas partes donde el cabello está naranja el tinte no va a funcionar porque necesitaríamos decolorarlo para poder que el tinte agarre en esa zona nosotros lo hacemos en julio y eso, lo de los contornos miren cuando ella se haga una cola miren cuando ella se haga una cola como se le ve, se le ve naranja y se le ve manchado la colita y recuerden que una de las cosas más importantes al momento de trabajar una técnica cuando tu clienta se haga una cola la cola se le tiene que ver hermosa el contorno de esa cola se tiene que ver divino que así que ella tenga la cola tomada o el cabello suelto la gente le pregunta en la calle mi amor quien le hizo el pelo porque se le va a ver hermoso miren como se le ve el contorno miren el contorno como se le ve es que tienes que enfocar miren como se le ve el contorno amores, miren es que le dejaron súper, 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 súper manchado pero ya ahorita el color está, amor, dale ya ahorita el color está listo bueno, amores, entonces ya para la próxima transmisión les voy a mostrar cómo se hace el baño de brillo con correctores amor, ya estoy frontal el baño de brillo que yo le voy a hacer a ella que se hace con correctores yo se lo voy a hacer cuando ya esté difuminada cuando ya esté totalmente lista ya que es lo último que se debe hacer porque por lo mismo es un baño de brillo y aparte también le da una tonalidad como más beige al color listo de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes por apoyarme gracias por seguirme un besito a las 1300 personas que se quedaron hasta el final desde el principio viendo la transmisión un besito recuerden Chile, Santiago de Chile 100% confirmado nos vemos Venezuela estoy feliz porque por primera vez voy a estar en este espectacular país vamos a ver si me consigo un novio venezolano no, mentira ay no hay que ser sinceros los venezolanos son bien guapos los venezolanos son bien guapos los venezolanos son bien guapos o bueno, no sé los que han venido acá a Colombia son bien guapos entonces bueno, vamos Venezuela 100% confirmado República Dominicana 100% confirmado Chile Santiago de Chile nos vemos 100% confirmado Uruguay, Montevideo por favor Uruguay amores quien de Uruguay está por ahí les envío un besito a la gente de Uruguay ayuden por favor a compartir avísenle a sus colegas que voy a estar les envío de verdad un fuerte abrazo a los uruguayos estoy muy emocionado de ir por primera vez a su país de verdad Medellín recuerden me están diciendo para cuando la capacitación de Medellín ya la capacitación de Medellín ya está 100% confirmada solo tienes que ingresar a los links que están aquí arribita pedir informes e inscribirte que Dios me los bendiga un fuerte abrazo gracias por el apoyo oye chicos despídense nosotros vamos a seguir aquí trabajando despídense chicos digan chao besitos ay amores les voy a mostrar algo que está aquí es que lo que pasa es que está estamos remodelando no es que mejor les muestro cuando esté terminado cierto Juan Carlos mejor les muestro es que miren les muestro todo lo estamos remodelando pero yo les muestro es que miren aquí vamos a colocar una lámpara miren como todo lo estamos remodelando miren lo que queda miren lo que está aquí afuera de mi salón este angelito miren amores estamos remodelando este es mi salón recuerden que queda en Medellín este es un regalo que yo me hice de cumpleaños cuando cumplí 23 años este es un regalo que yo me hice el salón queda en Medellín les voy a mostrar un poquito por fuera pero es que miren amores estamos remodelando todo todo lo estamos remodelando todo lo estamos organizando súper 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 hermoso por eso todo está muy 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 desordenado porque es que ya me están escribiendo muchos Steven un tour por tu salón pero amores es que mira está muy desorganizado que Dios los bendiga un besito bendiciones y espero que les haya gustado la transmisión y que hayan aprendido recuerden que la formulación que les di fue una formulación para una tonalidad beige dorada saludos desde México dice Leticia Montoya Leticia un besito en mi vida Dios te bendiga bendiciones y chaito